Hola amigos, ¿qué tal? Nosotros somos Habitación 6 y somos la banda de rock. La agrupación surge a finales del 2017. Kevin se conocía con algunos y yo conocía a Omar. Entonces, como que Kevin platicando con ellos, quisieron hacer una banda y yo también con Omar. Entonces, como que es una iniciativa de todos. Surge, ensayamos una canción y nos dimos cuenta que teníamos química. Entonces, desde ahí es donde surge todo el inicio de esto. No todos estudiaron en la escuela de música realmente, pero todos teníamos un parentesco musical. O sea, todos teníamos que nos gustaba algo muy parecido. Entonces, no era tan complicado coincidir. Al principio tuvimos una química muy buena, pero realmente con el paso del tiempo hemos tenido que cambiar ciertos músicos. Y aún así llegamos a una buena respuesta ante ellos. Entonces, una acoplación bastante buena y bastante rápida cuando conseguimos a alguien que tenga química. Realmente cuando eso pasó era como ir caminando con una vena en los ojos. Porque no sabíamos ni cómo íbamos a sonar. Tanto ni en vivo ni en estudio ni qué cosa hacíamos acabar componiendo. Sino fue como que él tiene este estilo, él tiene esto, él tiene esto y yo tengo esto. Entonces, cada quien que aporte su granito de arena y vamos a ver qué podemos formar. Ya básicamente es el sonido que tenemos y el espectáculo que damos, lo que surgió. O sea, realmente fue todo, no fue como que lo planificamos, queremos hacer esto. Sino que esta estructura, pues básicamente surgió a partir de que cada quien era quien era realmente. Todo lo que hemos hecho, pues ha salido de nuestra bolsa y el apoyo que nos han dado algunos en hacernos un descuento para poder continuar con el material. Antes de esta pandemia nosotros teníamos, pues prácticamente cada fin de semana un evento. No fue hasta que hubo como que un problemita adentro, más la pandemia, que toda esa continuidad que teníamos se vio frenada. No muy recientemente dimos dos eventos. Una reunión que dimos aquí en la catedral y estuvimos en el octavo aniversario de la banda tanga de acero. De hecho, la persona que le comentó, él es el baterista de ahí, de momento. Ahorita lo que queremos es como tal llegar a más gente que nos conozca, que sepa que vamos a sacar un material, que les entre la curiosidad por escucharlo y posterior a ello ya vienen los eventos. Nuestro disco está conformado por cinco pistas o cinco canciones. La que usamos de sencillo, que todos estuvimos charlando para que fuera promocionada. Se llama Disparos, el álbum también se llama Disparos o el EP como lo conocen. Estas cinco canciones, pues todas son compuestas por nosotros. Las canciones aproximadamente tienen una duración como de 25 minutos, 24 minutos, entre cinco canciones. Próximamente estarán saliendo a la primera semana de enero del 2022 y las van a encontrar en todas las plataformas digitales. Y vamos a trabajar tal vez en otro video oficial, que va a ser el siguiente sencillo, que se llama Perdido en la Ciudad. Perdido en la Ciudad. Ok amigos, un gusto, yo me llamo Kevin, soy de Habitación 6 y soy el guitarrista. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que es Habitación 6 en Facebook, Habitación 6 en Instagram y Habitación 6 en YouTube. Bueno, pues yo soy Omar Yancir, vocalista de la banda Habitación 6. Yo soy Moisés, tecladista de la banda y solamente pedirles que, bueno, se puedan tomar el tiempo para escuchar nuestras canciones y, sinceramente, pues, escuchar sus comentarios, sugerencias, aceptan sugerencias de cualquier tipo. Yo soy Kelmer, soy también guitarrista de la banda, segunda voz. Pero lo que le quiero decir a la gente es que las canciones que hacemos realmente las hacemos con, ¿cómo les diré?, como con mucho amor. Queremos que la gente les guste, les llegue. Y a veces las temáticas que tratamos no son como que las típicas de Me Rompen el Corazón, sino lo que queremos es como que la gente vea que existen más problemas que todo el mundo ignora y que realmente no se les toma la importancia que se les toma. Mi nombre es Uriel, yo soy bajista de la banda y, como habían dicho mis compañeros, síganos en redes sociales, ya sea... ¡Gracias!